Cuando la suerte que es Greta Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol Cuando rajés los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar Te acordarás de esta otaria que un día cansada se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano viejo, ni un favor Aplausos Aplausos Aplausos